¿Cómo andan locuras? Acá su servidor, Marco Benatula, la bienvenida a la parte número 6 de esta Copa Libertadores que estábamos haciendo acá en Colón, ¿no? Bueno, hace mucho no juego, así que me acabo de enterar, de recordar, de rememorar que jugábamos contra Vélez. Veníamos de ganarle a Alianza Lima 1 a 0 y empatar 0 a 0 en la vuelta del local. Así que bueno, opciones generales, estrella 10 minutos, vamos ya al partido contra Vélez. Como estamos jugando de visitante, voy a poner un 4-3-3 bien ofensivo, así podemos sacar el gol de visitante que tanto anhelo siempre, ¿no? Vélez Arfi al Colón, estadio del nuevo triunfo. Ojalá sea para el sabonero el triunfo, el nuevo. Me acabo de enterar que tiene relatos españoles, es la primera vez que estoy jugando el P2011 con relatos. En la posición, estará Julio Maldonado, Maldini. Vemos ya las formaciones titulares. Ahí está la formación de Vélez Arfi, Díaz, Ortiz, Papa, leí la defensa nada más. Ahí tenemos la formación de Colón, a ver si esta formación media estrambólica, ¿no? Podemos conseguir la victoria. Hay lluvia, hay lluvia, acaba de decir Maldini. Hay lluvia, y a mí la lluvia me complica, ¿eh? Va a venir el centro de Iván Moden y Fabián, sí, la pata de pecho. No, no le queda en el pecho. ¡Ay, uy, ay! ¡Ah! Corte de Quiles. Tuve cambiada casi toda la defensa. El batí. El riqui. El riqui es otro córner, 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 córner. Me duele un poquito la cabeza, así que voy a tratar de evitar lo menos posible. Iguain la estoy regalando para atrás. Un córner, mira dónde quedó, ¿no? Casi al batígual tan atrás, ¿no? En un córner. Que tercibilitos, a ver si acá puede venir. Centro de Chile. ¡Ay! Había sido buena, ¿eh? Opa, se me escapó, papa. Se me escapó, papa. Toca con el tanque. El tanque también. Silva le pegó. ¡A pozo! Bueno, sacamos mal con el arquero. Se viene Vélez con Augusto Fernández. Me está gustando Chile, ¿eh? Lo maté. 38 minutos, todavía no hubo un disparo. Pozo, pozo de mi vida. Pozo, te damos pozo. Aquí viene de nuevo la carga. Bien, Raldés. Se me está viniendo Vélez. En descuento. En descuento. En descuento. Silva. Pozo, pozo. Me salvó pozo. Muy buena tapada de pozo. Primer córner para Vélez. Viene del centro. Me queda Maxi. No agustó Fernández. Pozo. Y termina el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. 0-0. Ocho minutos quedan y no conseguimos el ansiado gol de visitante. No lo conseguimos. No se está acostando. Silva. Se viene el Silva. Fuerte. Digo Raldés. No pudo. Silva. ¿Qué hace pozo? El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó. Corne. No parecía un tirito tan difícil. ¿Qué se yo? Andas a ver. Centro Zapata. Avellone. Corre Roli. A la banda. Ah no. Le puso el arco. Bueno. Después de un partido bastante flojito. ¿No? Un partido bastante discreto como menos. ¿No? No se han entendido. Ah. Capaz si estaba más fresquito. Estaba más fresquito el Ricky. Hubiera sido otra cosa esto. Pero fue Favo eso. Antes había sido Favo me parece. Taquito. Intentó Higuaín. Silva. La perdió. ¿Para quién? ¿Para ello? Partido malísimo. Uno de los peores. Uno de los peores. Pésimo partido. Higuaín. Puluchet. Moreno. Acá. Acá viene. Acá viene. Vamos Kuru. Corner. No. Lateral. Y no me lo va a dar. No me dio el lateral. Terminó el partido. Cero a cero de visitante. Quería un gol. Un gol. Quería. Y hoy tenemos los resultados. Los resultados. Chiva 2. Libertad 1. Once calas. Quedó derrotado por Internacional de Brasil. 2 a cero. Y Corinthians 4. 4 a cero. 2 a cero. 2 a cero. 2 a cero. Vamos. Vamos. Esperemos que la vuelta sea favorable para el Sabaleno. Vamos. Quedá. Tenemos que llegar a la semifinal. Estadio de nuevo triunfo. Jugamos los dos en la misma cancha del local 7. Y arranca la vuelta. Arranca la vuelta. La vuelta. Mechone. Y corre Garcet. Y corre. Corre Garcet. Y se escapó Garcet. Garcet dice permiso. Ahí papá. Ahí papá. Bien papá. Bien Garcet. Mira Garcet. Corner. Ganamos el corner a los 3 minutos. Al segundo poste. Pah. Hijo de puta. Que bocha me sacó el arquero. Buen despeje. Me tosa. Creo que fue la mejor situación que tuve en los dos partidos. No. Tranquilo Go. Tranquilo Go. Franco. Franco Silva. Silva espera en el área. Le pega el arco. Quiroga. Muy bien pozo. Muy bien pozo. Como laburo en estos dos partidos. Está pasando cosas muy rápidas acá. Y me está preocupando. Le quería pegar el Silva. Ganan la posesión. No. El mago. Se viene el mago. El mago Remini para Silva. Se viene Silva. Pelito. Dancha. Dancha Franco. Muy bien. No. Bien querido. Bien. El lobo fuerte. Para fuerte. Y se viene fuerte. Y se viene fuerte. Y se viene fuerte. No pudo contra todos. No pudo. Había 5 contra él. Centro de goma. Go. Le queda a Higuaín. Higuaín. Hay casi Higuaín. Toma. Centro. Corse. No pudo. La tendría que haber terminado. Me parece. En la jugada. La tendría que haber terminado. La tendría que haber terminado. Bien. Arquero. Le pega el arco. El arquero. Cancherea. Como que sabía que se iba lejos. A mí me quedaba una acá. Pero. Pero él volvía tranquilamente. No me importa nada. Yo sé que se va. Dijo Pozo. Y se fue nomás. Me duele mucho la cabeza. Puta madre. La tiene el biche. ¡Higuaín! ¡Bellone! Otra vez Montoya. Montoya. Para Montoya. Déjame hacer un gol Montoya. Por favor. Te lo pedo Montoya. Déjame hacer un gol Montoya. ¡Bellone! ¡Bellone! Sí, 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 sí. ¡Bellone! ¡Bellone! El bello. El hermoso. El hermoso Bellone. Marca el 1-0. Después de que la hayan. La hayan. La hayan tapado. Una pelota increíble. La recuperamos ahí. Este muchacho la perdió. La manqueó un poquito. El bello del fútbol sabrá que esto es algo grande. ¡Qué ambientazo! ¡Vamos Bellone! En la cabeza. Casi la pata con la cabeza Montoya. Montoya tapata con la cara. Ahí están los muchachos. ¿Dónde está el botón para la esclincho? Ahí está muchachos. Todo atrás, muchachos. Muchachos. Todo atrás. Todos, ¿eh? Todos atrás, ¿eh? El aguatero vos también me entras y me entras atrás. Falta. Dice que no. Dice que no. Y fuerte sacando a la voz. Y no sé. Me pone esa panorámica que no la veo, muchachos. Me tenías que poner una vertical. Falta mucho para que termine el encuentro. ¡Gómez! ¡Gómez! Bueno, para fuerte. Fuerte. ¡Ping! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡El Vichy! ¡El Vichy! ¡El primer gol que hacemos con el Vichy! ¡Dos a cero! Triangulazo hermoso del Ricky Gómez. Rematada gol. Dice esa bandera. ¡Vamos, Vichy! Mirá, la recuperamos ahí. Y le dije, bueno, tenemos un triangulazo. Si la gana, la gana. Y la ganó. Y la ganó el muchacho. Y la colocó adentro del arco. Y ahora dice que el Zabaleto está ganando. ¡Dos a cero! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mío? Bellone. 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 Taquito Bellone. Que le queda al Ricky. El Ricky. Estás adelantado. Pero bueno. Es lo único que podía hacer. Era lo único que podía hacer. La iba a perder ahí. Y cagaba. Artes. La manda a volar. Hacia nuestra mitad del campo. Y le queda a Franco. Franco rápidamente la pierde. Goose. Pelotazo. Rebota en uno mío. Rebota en uno mío. Y casi le queda a Silva. Terminó el primer tiempo. Estamos ganando dos a cero. Estamos ganando dos a cero. Dale que podemos. Sabalero. Podemos. Podemos. Gómez. Quiroga. Quiroga se frena. La pierde con el Mago. Pero se va con pelatita. Mago. Ponlo dos. El Mago Ramírez. Juan Colón. Hizo el gol a Boca Unidos. En el día del ascenso. No llega el Wayne. Llega pero está adelantado. La garganta roja me quedó ese día. Cuando hizo el gol. El Mago Ramírez a Boca Unidos. Si no me confundo. Para ascender. Lo grité como un anormal. Huele a peligro. Uh. Pozo. Quiroga. Garce. La dejó para el... Para Augusto Fernández. Le pega el arco. Menomal que la morjoñó. Estaban todos ahí. Enrique. La recuperaba. Enrique. Ah. Si la recuperaba. Le pegaba el arco. Estaba medio adelantado. Enrique. Higuaín. 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 La partió. Muy bien. Ah. Pero la recuperaba del peso. Higuaín. Ah. Qué grande Higuaín. Qué jugada trabada. Pero qué partido trabado. Ah. Quiroga. Higuaín. La venimos para allá. Moreno. La toca con Garce. Y Garce tiene un triangulazo. Que cae en Ortiz. Ay. Ay. Pensé que la agarraba. Pensé que la agarraba. Fuera. Franco. Franco. Le erró al arco. Pero por una cantidad increíble. Estaba solo delante del portero. Debería haber resuelto. Dos. Tres cuadras. Le pifió. Le pifió. Te relevante. Mira. Mira lo que se compió. Miralo. Miralo. Avisa. Avisa. Sí. Avisó. Avisó que es peligroso. Toma. Ay. Qué taquito flojito. Buena ocasión. Fuertes. Qué bocha me sacó otra vez. A ver Bellone. Bellone no puede. No pudo. Cómo juega Bellone. Del primer momento me enamoré de Bellone. He visto a Fernández. Franco. Se viene a Franco. Franco. Franco se truco. No puede. Le queda ahí. Chilena de Silva. Fuera. Una tijera más que chilena. Silva. Se viene el tanque. El tanque de Silva. Se va. Toca con Franco. Franco. Larguero. Mendoza. Ricky. Y sacamos todo así a los tiritos. Lo hundí al círculo. Para que la deje ahí. Muy bien. Le desma ahí apurando. Y Mendoza. Corretando. Solo quedan 15 para el final. Le desma. Ojo. Ojito. Y sacamos todo así. Y sacamos todo así. Y sacamos todo así. Y sacamos todo así. Y así llegamos al final del partido. Estamos en semifinales de la Copa. Dispatamos. Ocho veces y cinco puertas. Ojo. Ojito. Y pasó a Libertad. Que dio vuelta el resultado. Porque había partido 2 a 0. 2 a 1. Y ganó 2 a 0. Y pasó por un gol de nada. No. Porque ganó por más goles. No hizo más goles en los dos partidos. Me mareé solo. Internacional. Había ganado 2 a 0. Y empató 2 a 2. Así que pasa Internacional. 0 a 0. Y 2 a 0 de Colón. Cruzeiro. Había perdido 4 a 2. Y perdió 2 a 0. Así que quedó para el Cruzeiro también. Contra el Corinthians. A ver qué equipo nos toca. Contra qué equipo jugamos. Contra qué equipo tenemos que disputarnos la final. Contra Libertad. O sea que. Si pasamos. Jugamos contra un equipo brasileño. Este es el equipo que tiene Libertad. Tenemos a Medina, Bonet, Venegas. Imael Venegas. El que jugó Colón. Saravia. Vera. Pitoni. Pauzo. Omar. Debe ser. Aquino. Samudio. Javier González. Y Olue. Vamos a opciones generales. Estrella. 10 minutos. Así que bueno. Llegamos a semifinal. Ale. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Primero. Si me la hago así. Porque me agarró una puntada acá. Acá me agarró. Acá. No doy más del dolor de cabeza. No doy más. Pero bueno. Quería grabar. Tenía que subir un video el miércoles. Roblox se pasa para el jueves. Porque no pude abrir. No lo pude hacer. Ingresar. No pude ingresar en Roblox. Así que. Tocó P. 2012. Este miércoles. Que se le va a hacer. Nos vemos en el próximo video. Game 2 y Primera. Ya sea del pez. Que puede llegar a ser cualquier día de la semana. O de Roblox. Que puede ser mañana. Puede ser mañana. Puede ser. Me gusta. Me agrada. Que se escapa. Sea mañana. Escapa el viernes. No lo sé. Nos vemos. Chau chau.